Venga chicos, vamos con vídeo de cómo... es para terapiarse, de cómo vendarse los pies, ¿vale? Vendarse los pies las uñas, no vendarse los pies para el tobillo, vendarse los pies para las uñas, ¿vale? Este vídeo va solo para miembros del canal, ¿vale? Pues venga, vamos a explicar un poco lo que se necesita para vendarse y alguna cosita más que también va bien, ¿vale? Hace mucho eco, porque estoy en una zona... se oye mucho eco, pero bueno, da igual. Necesitamos, lo primero es esparadrapo Hansa Plass, vale 2,69, 2,69, hace 2,5 centímetros, aquí marca 3, pero es 2,5 lo que es de tela, serían 3, ¿vale? Pero de tela 2,5, ¿vale? ¿Qué necesitamos más aparte de esto? Necesitamos, para la parte cuando vamos a hacer solo ponernos crema, yo estoy usando esta, como yo uso mucha, yo necesito una crema barata y va súper bien, ¿vale? Pero el que pueda costeársela, pues que uso por ejemplo Asys Pro, que es profesional, ¿vale? Yo para cantidad, para... pues al final uso una que me salga más barata y que va muy bien, 48 horas del Lidl, ¿vale? No me acuerdo, esto valdrá 2 euros o algo así, ¿vale? Estaba muy bien, muy bien, cuesta mucho quitarla, precisamente por eso va muy bien, porque cuesta mucho quitarla, es decir, no se va con agua, tú lo pones con agua, no se va con el agua, no te puedes quitar la crema, tienes que quitártela con un papel, ¿vale? Y ya está, y luego, por ejemplo, para repasar, esto es la maquinilla de tortura, esto no lo eliminaba, ¿eh? La maquinilla de tortura, esto es para repasar los callos, cuando te crecen mucho los callos, los callos de los pies, ahora los veréis, cuando te crecen mucho, los rebajas un poco, ¿vale? Y queda más liso, porque si no, el cuerpo va creando como un callo hacia el lado y lo va haciendo demasiado grande, llega un momento que hasta se dobla un poco hacia arriba, entonces tú con esto vas quitándole capa de esa dureza, le dejas, por decir, una dureza, a lo mejor así, pero no así, ¿entiendes? De grosor de callo de protección en los dedos borbos, ¿vale? Es lo que hay, es así, ¿vale? Estos callos se hacen a lo largo de los años, a lo largo de los años se van haciendo los callos. Bueno, pues ya está, ¿vale? Vamos a explicar el proceso. Bien, os voy a hacer una explicación rápida de esto, primero, porque una vez vendado no vamos a poder hacerlo, de cómo funciona, ¿vale? Vale, aquí tenemos mis dos piesecitos, como veis están un poco hechos polvo, las uñas hay que pasarle por aquí, yo le paso por aquí y la rebajo, la rebajo de altura porque cuando te das golpes en piedras y se te hace uña negra, se te levanta, ¿vale? Entonces se te queda levantada ya de por vida y como no la vas a cambiar, tarda un año, próximamente una uña tarda un año en crecer. Entonces lo que hace es que la repasas por encima, ¿vale? Y le quitas altura, ¿vale? Le quitas altura, a ver si se ve, para acá o para acá, para acá. Le vas quitando altura, así, ¿vale? Le quitas altura y entonces no se te engancha la bamba para arriba, ¿vale? Y luego lo que no son los laterales, los callos estos, ¿vale? Pues esto igual, esto tienes, que se enfoque ahí, esto igual lo repasas y le vas quitando capas, ¿vale? Le vas quitando capas para que no sea tan ancho hacia el lado. Luego aquí se hace otro, igual lo vas repasando porque este va creciendo también, lo vas repasando para que quede liso, ¿vale? Lo vas repasando de vez en cuando para que quede liso, es decir, por donde vas necesitando, le vas pasando que si la uña esta queda levantada porque esta también está de golpe, esta también está de golpe hacia arriba, pues hay que repasarla por arriba para que no se te enganche. Y esto lo único que puedes hacer es rebajarle, rebajarla hacia abajo, ¿vale? Pues igual, así no se te engancha, ¿vale? Y ya está con la bamba, ¿vale? Te la vas repasando justo la punta, lo que necesites. Y ya está, ¿vale? Es, 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 bueno, es muy simple, no duele, hay que saber hacerlo. Lógicamente, si no sabes, ve con cuidado, pero esto lo puedes ir repasando todo lo que necesites. Y si tienes este, pues igual, veis, estos son callos como un poco reventados, no sé si se aprecian, ¿ves? Y entonces esto igual, esto, lo que necesites, lo repasas, ¿vale? Y ya está. Esto, como ya está muy duro y yo no necesito ventarme normalmente porque ya está endurecido, pero sí que para cierta distancia, sí que al final hace falta vendarse. Y este del lateral, ¿ves? Este que va creciendo por el lateral, aquí, que crece hacia aquí, igual, lo vas rebajando para que no se haga tan grande, ¿vale? Entonces este, ¿ves? Lo va repasando y le vas quitando un poco de tapa para que no se haga tan grande, ¿vale? Y ya está. Los puntos débiles son este y este, este dedo. Siempre es este dedo y este. ¿Ve? Y en este, en silencio, es lo mismo. Esto y este dedo. ¿Por qué? Porque te apoya, fíjate, no sé si se aprecia, que, ¿veis? Este apoya encima de este. Entonces aquí es donde se hace un callo siempre. Entonces hay que rebajarlo por si no va creciendo y se va haciendo muy grande, al final se retuerce y te hace daño. Entonces hay que ir rebajándolo y ya está, no tiene más misterio. Y la uña, como son uñas negras viejas que se han levantado, hay que rebajarlas por altura porque si no se te engancha con la bomba y le toca arriba. Cuando mete muchos kilómetros y tal, pues la uña se te engancharía con la bomba. Entonces tienes que rebajarla la de arriba. O sea, hay que quitarle, quitarle grosor a la uña. ¿Vale? No de aquí, sino de aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el ventaje. Ahora sí que vamos con el ventaje. Vale. Cogemos, vamos a aventar un pie y así el otro lo hacemos para crema, ¿vale? Uno para crema y otro para, para solo dos cintas. ¿Vale? Cogemos un trozo de cinta, ¿vale? ¿De cuánto grosor? Depende. Si se lo vas a poner al dedo pequeño, más o menos es esto. ¿Cuánto es? Pues yo creo que, que debe ser unos seis centímetros, seis más o menos, ya digo, yo no lo tengo muy calculado. Lo hago a ojo, unos seis centímetros más o menos para los dedos pequeños, ¿vale? El segundo. Yo creo que se va a ver así. ¿Vale? Buscamos el lado plano para abajo. ¿Vale? Fijaros, nos dejamos un trozo de arriba, trozo de arriba, lado plano para abajo, subimos. Esto tiene un doblez, pero da igual, porque como ahora no es para real, ¿ves? Y este tiene que pisar. Me he quedado un pelín corto, pero bueno. ¿Ves? Este tiene que pisar justo encima y quedarse atado con este, para que no se suelte. No tiene más complicación. A veces necesitas que esté vendado más por abajo. O sea, necesitas proteger la zona de más abajo. Entonces tendrás que hacer el vendaje, echarlo más, más para aquí esta zona del cuello, ¿vale? Pero bueno, eso depende de la zona donde vosotros sepáis que os roza. Vamos con el siguiente. Dedo gordo. Dedo gordo. Voy a quitarle aquí que se ha quedado un hilito. Y si se queda el hilito, luego no queda del grosor suficiente. Vale. Dedo gordo. Hacemos un poco más, ¿vale? Un poquillo más. Un poquillo más trozo porque es un dedo muy grande. Ahora, ¿vale? Y vamos igual. Nos pasamos por el lado, con cuidado, dejamos la parte de arriba enganchada, ¿vale? Y cerramos. Fijaros en el callo y cerramos. Más o menos con un poco de pendiente. Ya está. No tiene más complicación. Yo, en realidad, no me tengo que proteger este lado. Yo me tengo que proteger este con este. O sea, yo este me lo vendo porque este me lo he vendado. Para que uno con otro no se toque, ¿vale? Esto voy a hacerlo bien porque está mal hecho. Vamos a hacerlo bien. Más o menos, ya digo, para el dedo pequeño, pues un poco más corto y para el dedo grande, pues el doble, ¿no? Vale. Ahora sí. Entonces, enganchas aquí y ahora ya lo subes, ¿ves? Ahora sí. Ahora ya, ¿ves? Ya pisa encima correctamente. Ahora está bien. Eso lo que evita es que esto te destroce. Si solo te vendas uno, el propio esparadrapo te roza el dedo. Entonces, si te venda uno, tenéis que vender al otro. O no te vendan ninguno o te vendan los dos. ¿Entendéis? Para que este roce no lo tengas. Cada vez que tú haces el despegue, tú esto estás presionando con este dedo. Entonces hay un roce porque este es el que mete la fuerza del tendón, ¿me entendéis? La fuerza de aquí. Cuando tú impulsas, está impulsado también con este dedo sobre todo. Entonces, este dedo y este tienen mucho movimiento. Los otros no. Los otros son estáticos. Pero este tiene mucho movimiento, ¿vale? Ya está. No hay más historia. Tú tienes que ver si te roza por aquí, pues tendrás que ponerte un vendaje que te quite esta parte. Depende de donde tú veas que te roza, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la parte... Voy a... Poner así, que yo me vea. Ahora vamos a hacer la parte de aquí, la parte de metas. Este sería ya para más distancia, 50-60. Para menos distancia, te digo, la parte de meta en principio no es necesaria. Ya digo, esto sería el doble vendaje para unos 30 kilómetros. 30-40, ¿vale? Para esa zona, doble vendaje. O sea, los dos de los vendados. Ya está, ¿vale? No os compliquen más. Pero si necesitas 60-70 kilómetros, ya tienes que vendrarte metas. Y probablemente tengas que parar en algún momento y volverte a vendar los metas. Porque se te haya movido, se te haya ido. Pero bueno, se para y se hace. Eso son 4 minutos, ¿vale? Poca cosa tarda. Grabo el siguiente. Venga, vamos con vendaje de la parte de metatarsos debajo. Aproximadamente tenéis que procurar que esté seco el pie, que no tenga nada de humedad, si no nos pegará. Y estos son muy importantes. Estos se despegan fácilmente. No es como los otros que van enrollados. Este se despega más fácil. Entonces tiene que estar súper seco el pie, ¿vale? Súper seco. ¿Cuánto? Más o menos. Pues, a ver, porque yo no lo mido nunca. Mira, unos... No se va a ver ahí. 8 centímetros aproximadamente, ¿vale? Unos 8. Vale, cortamos. Y vamos al pisecito. Vamos al pisecito. ¿Cómo lo colocamos? Vamos a ver, voy a hacérmelo yo, y ahora que quede, porque si no, no me veo bien. Vale, este... Ahí, más o menos. Vale. Vale, ese sería el primero. ¿Vale? Tiene que quedar justo entre medias de los dos. Fijaros que queda justo, pero que tampoco te haga un bulto aquí arriba y te haga un grosor. Tiene que quedar justito ahí, ¿vale? Y queda uno así, ¿vale? Ya está. No hay que venirse más lejos, ¿eh? Ahí es suficiente. Que quede bien plano y bien pegado. Ahora vamos con el siguiente. Cogemos otro igual de 8. Más o menos, ¿eh? Ese es para dar algo a bien porque se corta solo, como la mayoría. Pero bueno, y ahora me lo pongo yo y ahora explico cómo queda, porque si no me veo a ojos no lo voy a hacer bien. Vale. Vale, así queda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, vas a tener una tira y la otra montada justo encima. Creo que lo he hecho bien. No sé si no me he fijado mucho. Sí, está montada encima. ¿Vale? Y queda ahí. ¿Vale? Montada encima. Ahora ya, con esto, tendríamos el pie para ir a por 60 aproximadamente, ¿vale? Para ir a por 60 kilómetros aproximadamente, en principio, lo obtendríamos correctamente. ¿Qué vamos a hacer una ultra? Pues sencillo, cada 50 kilómetros te vuelves a reventar todo. Cuando es una ultra dices, me paro en base de vida donde puedas, tú tienes que llevarte tu esparadrapo, guardado en la mochila o tenerlo en la base de vida, si vas a calcular que va a ser justo la base de vida, pero no es arriesgado. Lo ideal es que lo lleves encima en una ultra, el esparadrapo, y lleves algodón extra por si las moscas también, por si las moscas, y lleves un sobrecito con crema también, por si las moscas. En principio, una ultra, puedes dejarlo en la base de vida, pero si quieres ir sobre seguro, te aconsejo que te lleves un sobrecito con crema para el roce. Que te lleves roce, que te puede pillar a silas, te puede pillar a cualquier lado, o inglés te puede pillar a cualquier lado. Que lleves tu crema y que te lleves tu esparadrapo siempre de reserva, siempre. Eso para ultras, para irte a 100, 100 o más, ¿vale? Y tienes que ir reventándote y quitándote todo, y cambiándote los calcetines, cuando tengas base de vida que puedas, que tengas calcetines, ¿vale? Y es eso, llegas a una base de vida, o donde tú veas que te cuadran, te quitas todos los esparadrapos, te vuelves a meter limpio todo, esparadrapo nuevo, ¿me entendéis? Todo y lo vuelves a hacer, y de esa manera aguántarás, ¿vale? De esa manera aguántarás, y podrás ser 120, 140, los que necesites, con los pies razonablemente protegidos, ¿vale? Vale, voy a explicar ahora en el otro pie, cómo se haría la crema, ¿vale? En este se haría igual, lo que pasa es que se haría encima de todo el tinglao de todos los esparadrapos, y yo voy a hacer ahora la versión solo crema en el otro pie, que es para irte hasta 30, hasta 30 más o menos, con crema solo aguantas, si tienes los pies acostumbrados normalmente, de sobra, de sobra, muchas veces a 30 vas sin nada. Pero a veces llevas el pie un poco delicado de tal cosa, pues te pones un poco de crema y sale, y si no, pues ya te vuelves para darapos más efectivo, ¿vale? Venga, vamos con crema, no tiene nada, esto es muy sencillo. Crema, cogemos este pie, en este ya digo que sería encima de todo esto, pero en este pie vamos a hacerlo, ya está, te coges tu crema y te metes un poco sin miedo, ¿vale? Un poco sin miedo, ¿vale? Lo importante es que el roce este y este, que es donde se tocan, esté bien embadurnado, o sea, lo importante es estos dos lados, de aquí, y esto lo repasas un poco por todo, ¿vale? Esto yo ya, aquí no me pongo yo nada, yo solo le pongo en estos dos, ¿vale? Aquí ya de paso, pues este callo lo embadurnamos un poco, por aquí no hago, por los lados, ¿vale? Y ya está, y ahora un pequeño extra, eso sí, aquí sobre todo tiene que estar embadurnado, la unión de estos dos dedos, para que haga como si fuera el espadrapo, y ahora, ¿qué haces? Pues ponerte detrás, o sea, aquí detrás, te buscas la huella donde sale un dedo y donde sale el otro, y aquí le das también, esta unión, y ya está, no hay más, ¿eh? Si quieres, yo aquí también tengo callo ya debajo, en esta parte de aquí, que ya me protege, pero si no, pues te haces así y ya está, ¿vale? O sea, el de crema es muy sencillo, ya lo veis, no tiene nada, te embadurnas y se acabó, y ya está. Por eso, además, como se gasta bastante, eso lo haces por los dos pies, más luego lo haces en la simple, más si, por ejemplo, imagínate que dice, voy a hacer bici, bici, y en bici te tienes que meter, pues si vas a meterle largo, tienes que meterle también bastante crema en inglés, pues por eso, si ya digo, si tenéis una crema que os vaya bien y que sea barata, ¿ves? Me la quito con servilleta, porque esto con agua no se va, es una crema bastante espesa y con agua no es hidrosoluble, vamos a decir, con agua caliente, si tú le das al final se va, pero es tontería, haces una toallita, pum, te la quitas y ya está. A partir de ahora, ya tenemos los dos pies, bueno, arreglados cada uno de una manera diferente, pues lo único que tienes que hacer ya es ponerte tu calcetín encima y ya está, y nos vamos a correr, ¿vale? ¿Qué más? Algún adicional que se podría hacer todavía, te podrías poner algodón en estos puntos, te podrías poner algodón aquí, un puntito de algodón aquí y un puntito de algodón aquí, aquí, un puntito, pero no aquí debajo, sino aquí encima, o sea, ahora hemos acabado, ¿no? Pues hay un poquito de algodón y un poquito de algodón y ya está, y colocarte con cuidado el calcetín y ya está. Si te has puesto crema, el algodón se aguantará mejor. Te has puesto crema, pues el algodón se queda pegado y ya está. Es decir, para lo máximo, máxima protección sería este vendaje, toda la crema encima y los dos algodones, ¿vale? Y calcetín arriba. Y eso ya prácticamente, es que si tienes los pies acostumbrados de correr, prácticamente vas a poder hacer 50 bien, bien perfectos sin ninguna que hacer. A los 50 te vuelves a cambiar y hasta los 100 kilómetros, y a los 100 te vuelves a cambiar hasta los 150. Más o menos te puede durar eso, unos 50 kilómetros. Entonces tú el vendaje bien hecho, con costumbre te dura, te dura, ¿vale? Pues ya está, este va para miembros que me lo habéis pedido y nada, espero que esté bien explicado, ¿vale? Voy a ver si salgo con la bici, que hoy ya correr no me da tiempo. Hasta luego.